José Roger Ballet nació en la calle Ludovico Pío en Barcelona, España, el 3 de marzo del año 1889. Eran sus padres Pablo Roger y Dolores Ballet. Su familia era una familia de trabajadores profundamente cristianos. Dos de sus tíos eran sacerdotes, párrocos en dos pueblos. Su padre se dedicaba al comercio. Ya el niño cuando tenía 11 años lo ayudaba haciendo corretajes y a los 15 vendía por cuenta propia. En esta época siendo un adolescente José Roger Ballet comienza a soñar con viajar a tierras lejanas. Comenzó a trabajar con ahínco y entusiasmo para así ahorrar dinero y realizar el viaje. Finalmente el 3 de septiembre de 1906 se marcha en un buque de bandera española. El viaje duró 21 días y lo hizo en el sector de tercera clase en pésimas condiciones ya que no había lugar ni dónde sentarse. La comida también era pésima pero él se ofreció a trabajar en la cocina y no sólo procuró mejor alimentación para él sino que ayudó al resto de los pasajeros. El 24 de septiembre José llega al puerto de Montevideo. Recorrió toda la ciudad pero no encontraba trabajo. A pesar de esto nunca perdió la fe y las esperanzas. Durmió 11 noches en el banco de una plaza. Una noche un hombre se detuvo frente a él y luego de interrogarlo le regaló dos monedas de oro. José nunca supo quién fue por más que lo buscó pero este regalo fue el que le abrió las puertas a la suerte y la fortuna. Se instala en una pensión y comienza a trabajar allí como mozo. Cambia varias veces de trabajo en su afán por superarse pero decide partir a Buenos Aires. Compra un boleto en el vapor tritón y se va a probar suerte. En Buenos Aires lo recibe un pariente. Este lo emplea, le da cama y comida. Pronto comienza a progresar. Cambiaba de empleo siempre para mejorar hasta llegar a ser segundo jefe en un bazar. En 1911 se casó con Dresda Rossi, una italiana y tuvieron cuatro hijos. En 1913 compra un bazar que rápidamente hace crecer y comienza a tomar nuevos empleados. Al poco tiempo lo vende por una muy buena suma de dinero y funda el bazar dos mundos. En 1919 ya había abierto cuatro sucursales. En 1928 ya con 15 sucursales compra una firma importadora. En 1935 su poderío comercial se hace incalculable. Pudo haberse guardado el dinero ganado en sus bazares pero resolvió volcar gran parte en obras de ayuda social. Si me dan de ganar es lógico que retribuya. Ese era su lema. Donó camillas, instrumental, aparatos, mesas de operaciones a los hospitales. Su esposa era la encargada de llevar juguetes a los niños internados. En época de crisis pagó 275 pasajes de compatriotas que quisieron volver a España. Volcó dinero en cultura y vivienda. Pero sentía que debía hacer más. Así fue que en el año 1940 adopta una resolución. Donar escuelas. Y así lo hizo. Funda escuelas en Argentina, más de 40, una escuela en Chile y 19 en Uruguay. Hay que procurar viviendas sanas, escuelas limpias y luminosas. Pan y alegría, decía. Asiduo colaborador de buenas obras, allí donde existía una necesidad, era el primero en acudir a solucionarla. Recibió numerosas distinciones. La Real Academia de las Ciencias y Artes de la ciudad de Cádiz le otorgó el título de académico. En 1935 el gobierno de España le confirió el título de de comendador de la orden Isabel la Católica. La provincia de La Pampa le otorgó el título de maestro honoris causa. Y fue profesor honorario de varios centros educativos. Jamás intervino en política partidaria. Los gobiernos pasan, cambian, se renuevan y la nación sigue su marcha. Es siempre una y por ella se debe luchar y trabajar. Murió en Buenos Aires en el año 1973.